Música 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 Muy buenas tetes lindas señoritas Salvengay, bienvenidos de nuevo a mi canal Aquí estamos de nuevo en Broforce En la tercera misión, visto que os está gustando Pues aquí, vamos, vamos, vamos Ahí va y le sigo con el helicóptero, venga Arrea para adentro Vámonos Con un comando, eh, 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 picha Cógeme esto Lul Que esta nueva animal Ya está Vale, no, aquí hay Eh, eh, hay que probar Hay que probar, joder, es que me tienen ganas, eh Me tienen, ya tenéis Se hago así Pum Que gore, tío, te está comiendo otro perro Ser animal, sos un perro, sos un mal bicho Tío, flipa Oh, yeah El del oeste, el loco del oeste Bam, bam, bam Dios mío, que opes esta pistola, o sea Lul, Lul Que ha sido ahí, tío Es una fábrica de tomate De salsa de tomate, wey Venga, venga, para arriba, para arriba Oh, como ha hecho, como ha hecho Oh, hay como rueda Y... Un poco colateral Lol Lol No ha sido colateral, pero jodió su cabeza A ver Ah, saltito Vale, muy bien, lo tengo Ah, vale, sí, la pistola también mata esto, perfecto Libera, compañero Y este, ¿qué cojones? Oh, MacGyver Es lo único Venga, el tirapepos, vale Que este salió el primero Uy, el primer vídeo que su pepo especial es un pavo de navidad A ver Tirao por allá, peta la mina Peta la mina Perfecto No, no, no Lol Que leches, tío Se ha matado el perro Lol Eo Eo Perrito, perrito, perrito Vamos a hacerle la especial Uff, se ha matado Adiós El pavo de navidad, chaval No, no, no Epa acá Se ha matado un pavo, tío Se ha matado un pavo Vale, a ver Casi, casi salto para arriba Y si salto para arriba, me lo como Así que no, no, no A ver Hello Uh Venga, venga, venga La parrilla Vale, eso hace un poco, un poco macabro, eh Pero bueno, aquí otro pavo Hello Madre mía, me encanta, me encanta Ahora veo los idiotas de este Este no hemos usado antes Y... Oh Dread Madre mía, ¿os que habéis visto la peli? La antigua, no la nueva remake Que solamente parece una caca Uff Pues La nueva remake Ahí, la antigua me encantó Osea Que gozada Que risa Estalón en su buena época Madre mía Lol Y no muere, y no muere Uff Neo A ver A mi Neo Las pelis Es la leche Me encantan las amatis Pero en serio Aquí en este juego se lo... Lo... Lo putean a base bien Ah bueno, vale, vale Ahora veo la gracia Pa, 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 pa Que aprovechas el plan tiempo, ¿vale? Para... Para reventar la leche Vale, vale, ahora le veo la leche Mira I'm happy, I'm happy A ver, aquí no se vibra Ni el... Tito Venga, fuera, fuera, fuera todos Fuera, 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 fuera Coño, ahora veo utilidad Venga Fuera, chucho Fuera, chucho Vámonos A ver Tiempo vale ahí No, no hay tiempo vale Pero creo que aquí Me la juego Pero no, no creo que puedo hacer así Y... Si, si, si A la mierda todo Ale, 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 ale Cuanta patria, madre mía Está pensando, me tiras ahí en medio de lío No, 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 no Dale, dale, dinamita Dale, dinamita Toma, toma Toma, toma Toma Tu vuela, compañero ¿Y tú qué? Vale, ahí sí que vuela Uh, un momento, un momento Este es Ineal Jones Uh, yeah Tened unidad, tío Chuchuchu Uaaaah Fiesta 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 Espera, ahí está ¿Lol? Y he muerto justo ahí antes ¿En serio? Vaya telita Venga, ahí todo Que masacre, que masacre Venga, siguiente Blade No, 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 no Adiós, perrito Muy bien, muy bien Venga, siguiente ¿Quién se viene? Ay, es que este Es que en serio Tengo en la cabeza Y creo que es el actor Mmmmm El de Ghost El actor de Ghost Creo que era Pero el conoce viejo Pero bueno ¿Lol? Esto es taladro, tío Esto es taladro Ah, nada, que ya se lo usa igual Uaaaah ¿Qué? Tío ¿Qué? ¿En serio? Se han matado todos No, 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 es para mí Ah, no, vale Perfecto, perfecto Ahí Vámonos Vamos para allá Oh, los bros, los gemelos Literalmente esta peli no la he visto Pero aquí son una cosa más cheta Demasiado, o sea, son El dúo, calaveras son A ver Ahí, taca, taca Uh A ver, podemos esperar para abajo Anda, hacia abajo Más cosa ¿Qué pasa? Vuela, vuela, vuela Oh, sí ¿Se va alguien? Sí Relaja la raja ¿Quién se viene? Oh, sí Sí Machete Machete Madre mía Estas esas películas que eran plan No, era un trailer de broma Pero al final se convirtió en una peli de verdad De Tarantino Oh, espera ¿Talantino? ¿O Robert Rodriguez? Creo que no, Tarantino No, Robert Rodriguez, machete Robert Rodriguez Tío, sí 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 Va Chuck Norris Walker Venga, esto arrasa, esto lo pregunta Este Vaya Terminator Uh Que bonito, va a ser el Nyan Cat versión Gore Uh Madre mía, Willy Facepalm ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vale Tú rico, eh Pues mía, mía Tú también Toma, pues acá, vámonos Allá, para allá, para allá, para allá Dale, 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 duro, dale, duro Dale, duro, dale, duro, dale, duro Shhh, aquí, aquí abajo Aquí no me toca Ni Nada Vale Que pacha, que pacha, que pacha pizza Peta, 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 peta Ah Ah, sí, me gusta, ya está, se me ha enlao Voy a dejar un compañero ahí ¿Dónde está mi compañero? A ver, a ver Con marca ahí el 1 A ver Tira, 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 tira ¿Dónde se ha quedado? Uy, sí, un poco, un poco Qué liada, qué liada A ver, quién es este Oh, el Matasierras No, el Matasierras Yo llamo Matasierras Porque sí Pues se va en modo locura En modo rage Cuando tiene su especial En plan Locura máxima Como ahora Uh, 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 uh Ay, mía, como Joder Pues sí, sí, el Matasierras ¿Qué pasa? Uh, yeah Yeah Vámonos Tía, 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 aguanta más a que dale Cógemelo Cógemelo Yo disparo más lejos Vale, vale, ahí está, aquí sí Mierda, mierda, mierda Casi me lo como, casi me lo como ¿Y qué se viene? Rambo ¿Qué pasa, bicha? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, y... ¡Aaah! ¡Qué hueña! Mierda ¡Oh, los hermanos! Venga todos, a abrir espárragos ¡Pum! Ya está, todos fuera ¿Y tú? ¡Fuera! ¡Hombre! ¡Damit! Aún quedas, compañero, por suerte ¡Vámonos! Chin, chin Chin, chin Ahí Tía, tía, para abajo, tía ¡Ah, no, no! Tía, para arriba ¡Mierda! ¡Perfecto! ¡Liberamos al compañero! ¡Madre mía! ¡Qué pico ha quedado! ¡Y! ¡Surprise! ¡Surprise! ¡No se saca! ¡Toma! ¡Cámen para abajo! ¡A tomar viento, hombre! ¡No, no, no! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Y! ¡Uh! ¡Fuera! ¡Fuera, he dicho! ¡Y! ¡Ah, sí me gusta! ¡Toma! ¡De lleno! ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡Cómo ha volado, cómo ha volado! ¡Vamos, no! ¡Vamos para arriba, para arriba, para arriba! ¡Surprise, motherfucker! ¡Oh! ¡Surprise, motherfucker! ¡Vamos acá! ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga ahí con el desmemorizante! ¡Eso lo deja todo loco! ¡Esto, esto! ¡Para allá! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Me encanta! ¡Venga, fuera el perrito ese! ¡Perrito malo, perrito malo! ¡Este, ¿para dónde va? ¡Brinca, brinca! ¡Vale, ahí, ahí me gusta! Bueno, pero hay que subir para allá Pues abriremos brecha ¡No pasa nada! ¡Venga, venga, venga! ¡Uy, vaya! ¡Uha! La que me he librado, y yo ¡Ey! ¡Vaya, ya está, ya está! ¡No ha pasado nada! ¡Aquí no ha pasado nada! Ha desaparecido el punto Se ha evaporado Y no ha pasado nada más ¡Toma ya! ¡Uuuu! ¡Vámonos! Siguiente punto ¡Oh, la, la! ¿Qué leches? No me digas que no, 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 no Dispara gente Mira, parece que sí Me temo que sí Me da mal rollo Pero me temo que sí Algo me dice que sí Aquí tenemos que ir a saco, 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 a saco Venga, aquí no se ha... No se ha... No, 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 no ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Qué liada parda, Willy! ¡Qué liada! Vale, a ver, a ver, a ver ¡Vámonos! Los Bro of Forces ¡Venga! ¡No! Robocop, nigga Ahí, perfecto Perfecto Perfecto, vámonos Compañero Oh, estamos con Blade Ahí está A reventar a todos Venga Fuera, tontería, hombre Toma ya Al carajo ¡Woo! Ya está, ya está A volar, a volar ¡Ouch! ¡Madre mía! ¡Woo! Pues otra área liberada, chicos Otra partida así De desenfreno de locura De explosiones Y volando Todo, todo, todo Vaya, cachitos Vaya telita tiene esto Así que nada, chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chau, chau!